Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile En el día de hoy chicos vamos a empezar una miniserie, por así decirlo, y es que vamos a intentar sacarnos la bomba nuclear ¿Vale? Voy a empezar esta serie para sacarnos la bomba nuclear, me la he sacado en muchas otras ocasiones, tenéis varios vídeos en el canal Pero quiero hacer la serie en plan, ¿cuántas partidas realmente tardo en sacarme esa bomba nuclear? Y lo vamos a ver, a lo mejor tardo un vídeo en hacer esta serie o a lo mejor tardo 10 vídeos, no lo sé, ya veremos Pero bueno chicos, para eso pues me he hecho una clase adaptada a intentar sacarme la bomba nuclear, que os la voy a enseñar Y también unas rachas de puntos adaptadas a eso, así que pues nada, si queréis más vídeos de Call of Duty Mobile aquí en el canal No olvidéis dejar un buen like si aún no lo habéis dado y tampoco olvidéis estar suscritos si aún no lo estáis Dicho esto chicos, voy a enseñaros como lo tengo puesto, vamos a multiplayer, ¿vale? Las rachas de puntos, sinceramente estoy dudando un poquito Ahora mismo he puesto el UAV, la torre centinela y el VTOL No estoy convencido, o sea, me lo podría poner de forma diferente, podría incluso quitarme el UAV Aunque yo creo que sinceramente el UAV es muy útil No sé, no sé, de momento creo que me lo voy a dejar así ¿Vale? La torreta, ¿por qué me he cogido la torreta y no el helicóptero? Pues porque siempre tengo, hay cosas en el cielo y no puedo lanzar los helicópteros Así que prefiero poner la torreta que la puedo poner en cualquier sitio Y bueno, pues si la pones bien colocada, unas bajitas te llevas O sea, unas 3, 4 bajitas te puedes llevar, así que nice Y después el VTOL, evidentemente Y el UAV, como os digo, al principio me parece muy básico Después, el armamento que llevo Es la clase del AK-117, ¿vale? Que esta conseguí cuando llegué a maestro ¿Vale? Con el camuflaje Star He cambiado, eso es importante He cambiado el cargador ampliado por el cargador rápido Lo he probado y me gusta muchísimo más Es un arma que me gusta mucho más con el cargador rápido Creo que es mucho más útil Así que, esto Y después, la otra cosa que he cambiado es la ventaja Que tenía aquí otra y me he puesto buitre ¿Por qué? Porque si estamos en una partida en la que realmente vamos a estar muriendo poco O eso intentaremos, pues necesitamos buitre para ir recogiendo munición y no quedarnos sin arma Podremos no utilizarla, si hay alguna que nos gusta mucho más Podremos utilizar otra y vamos a ir recogiendo armas del suelo Pero eso a mí no me gusta mucho Así que vamos a darle, chavales Vamos a empezar la partida Partida de dominio En partida normal Y a ver qué tal se nos da Es que a lo mejor me hago una mierda de partida Y no me saco ni el UAV, también podría ser Pero bueno, vamos a intentarlo, chavales A ver realmente cuánto tardo en, como os digo, sacarme la nuclear A ver, primero que encuentre partida Me parece que va por largo Voy a quitar el de esto y voy a volver a buscar A veces si veis que os queda pillado Podéis cancelar y volver a empezar búsqueda Y a lo mejor se os arregla O a lo mejor no Vamos a ver si hasta ahora hay gente Gente jugando Perdón, eh, chicos Empieza a llegar el frío aquí en España Y yo ya me empiezo a constipar, eh Eso, vamos, es Es, religiosamente Yo cuando llega El invierno me constipo Y no sé por qué no encuentro partida, tío Una partida de dominio Qué extraño, ¿no? Mira, por favor, juego No me trolees Que estoy grabando un vídeo Vale, ya está, ya está, ya está Tranquilo, que no cunda el pánico Vamos allá, chavales Vale, el mapa de raid Un mapa que, eh No es que me guste especialmente, eh No es un mapa en el que me sienta muy cómodo moviéndome Pero bueno, vamos allá Vamos a tope Let's go, amigos Vamos allá, colegas Podemos hacerlo, eh Podemos hacerlo Podemos hacerlo, compañeros Vamos allá A ver, la cámara está bien Un poquito más así Vale Ok Pues vamos allá Voy a sudar de la bandera Porque me interesa que la partida se largue Así que vamos a sudar directamente Y voy a tirar una granita ahí Vale Voy a moverme por aquí ¡Oh! ¡Yes! Ahí es donde tenéis que lanzar la granada Siempre, chavales, al inicio de la partida No están mirando No están mirando aquí ¿Dónde están? Eh ¿Vale? ¿Vale? Oye, pues nada Muy bien Estamos aquí Presionando mucho Eh ¿Dónde está la peña, tío? O sea De verdad No veo nada Hay uno aquí ¿Vale? Bien Perfecto ¡Vale, chavales! Hay otro aquí Vale, vale, vale Atrás, atrás Vamos a correr Nos tiramos el luego W ¿Veis el cargador rápido? Se nota un montón Vale Bien Bien, chavales ¿Dónde está la gente? Por aquí Por aquí ¡Ay, Dios mío! Está a punto de morir aquí Cúrete, cúrete, cúrete ¿Dónde me pongo ahora? Tengo miedo Tengo la torreta, eh ¡Vamos! ¿Vale? Tenemos la torreta ¿Dónde la pongo? Ahí en B, creo, eh Muy buenas, amigo ¡No! ¡No! ¡No, tío! Bueno, llevaba nueve bajas ¡Qué lástima, chavales! ¡Qué maldita lástima! ¡Dios mío! Me han venido los dos seguidos ¡Buah! ¡Qué rayada, tío! Estaba bien, eh Porque estaba concentrado Estaba jugando bien No habíamos muerto aún Y... ¡Nada! ¡Qué lástima, chavales! ¡Qué lástima! Bueno, pasa nada Tenemos la torreta ahora Tenemos la guadaña Y tenemos que aprovechar eso ¿Vale? Así que Voy a poner directamente La torreta Cuando me dejen En... Básicamente, ¿vale? No sé si ponerla aquí O ponerla directamente Aquí arriba Es que arriba Es un buen sitio, eh Vamos a poner la torreta aquí Se la van a comer Y con patatas Vale, para vosotros, amigos Para que lo gocéis Venga, disfrutadlo Vale, vamos a venir por aquí ¿Vale? Bien No Vale ¡No! ¿Qué me ha matado? Desde ahí, tío ¡Oh! Madre mía, chavales Nos está costando, eh Por favor Pues mira La serie esta durará bastante Hasta que me saque la nuclear Uy, cuánta gente hay ahí, por favor Vale Madre mía Vayan pasando, por favor Vale Tienen que ir por aquí Vale Detrás No, hay varios Corre, corre, corre No ¿Por qué no te has deslizado? Porque no estaba corriendo Ay, Dios mío Wow, güey Vale Vale Vamos allá Vale Vale Vamos allá, chavales Hostia Hostia, tío ¿Por qué no te mueres? Venga No Mierda Madre mía, chavales Lo mal que estoy De verdad O sea Me he conseguido sacar la torreta Una vez Y ya está Y el V-Toll El V-Toll ya otro día Así eso Vale Buena Bien Bien A ver por aquí Hola amigo, ¿qué tal? Hop Lo agarramos por aquí Y nada Vamos a acabar la partida Vamos a acabar la partida Madre mía No Dios mío Me había sacado la guadaña Estaban todos ahí, tío Increíble Me llego a sacar la guadaña antes Y lo reviento a todos Vamos a sacar la guadaña ya Vamos para allá Porque esto ya está acabado, tío Ya está Hemos sacado la partida Hemos perdido, chavales No hemos conseguido sacarnos la nuclear No hemos conseguido sacarnos el V-Toll No pasa nada ¿Vale? No pasa nada Porque como os digo Es el primer vídeo Y quiero ver realmente Si me pongo este reto Este pequeño reto ¿Cuántas partidas? ¿Cuántas partidas necesito? Para conseguir sacarme la nuclear En una partida Creo que es un reto interesante Es un reto que se va haciendo Durante muchísimos años En Call of Duty Y a mí siempre me ha parecido entretenido Así que, bueno Veremos Veremos Quiero ver la proporción que me ha hecho Por eso Aquí tenemos el equipo ganador Muy bien Quiero ver la proporción De bajas muertes y eso A ver 22-6 22-6 es claro A ver Ha sido una muy buena partida O sea, 22-6 es una muy buena partida Con casi 3.000 puntos El otro equipo había uno Que ha arrasado Que era ese Que ha hecho una proporción parecida A la nuestra Pero, claro Nuestros compañeros Tampoco nos han ayudado 0-11 3-9 Claro, les han dado rachas A ellos y tal Bueno, en fin Ellos también lo tenían Los suyos Pero me refiero que Bueno, al final cuesta También depende mucho De los jugadores que te encuentres Te puedes encontrar Gente buena en el otro equipo O no Eso varía mucho Pero bueno, chicos Lo vamos a seguir intentando ¿Vale? Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si queréis más vídeos como este Apoyate este vídeo Con un pedazo de like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós